Vivo por ella sin saber si la encontré o me he encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo Tú también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe sin ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no es ley Vivo por ella que me da Fuerza valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella en propia piel Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale ¡Bien! Chau!